Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de biología de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la Universidad de San Simón, la carrera de biología. El día de hoy tenemos una de las conferencias planificadas para el desarrollo de la materia. Y particularmente tenemos la conferencia de nuestro profesor favorito, que es Sergio Solari. Hoy día nos va a hablar de origen y evolución de los mamíferos. Esta charla de Sergio es la tercera que nos da durante la materia. La primera ha sido una teoría y práctica para la construcción de árboles filogenéticos y la anterior ha sido hablar sobre los marsupiales en general, con énfasis en museos marsupiales sudamericanos. Y es siempre un placer poder escuchar a Sergio dar estas pláticas por la gran experiencia que él tiene. Para los que están viniendo por primera vez, contarles que Sergio es un biólogo peruano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene un magisterio en zoología. Es también de la Universidad de San Marcos. Y terminó su doctorado en Texas Tech University bajo el mando de Robert Baker, una de las autoridades más grandes en mamíferos del mundo. Sergio es un fanático de la taxonomía y la sistemática, biogeografía, evolución de mamíferos neotropicales con énfasis en murciélagos y marsupiales, pero no limitados a ellos. Su conocimiento va hasta los primates, carnívoros y creo que incluso pájaros. Pero esos bichos alados no nos interesan mucho en esta ocasión. Actualmente, Sergio es profesor asociado del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquía, Medellín, en Colombia, ya desde el 2008. Así que ya buen tiempo y buen recorrido allá, trabajando en favor de la mastosología colombiana de una forma bien interesante. Sergio ha trabajado, o sea, desde el 93 que viene publicando una chorredera de trabajos que incluye más de 75 publicaciones, artículos en revistas y capítulos en libros. He tenido la suerte de compartir algunas publicaciones con Sergio como la clave de identificación de murciélagos de Sudamérica y la clave de identificación de capos murciélagos de Bolivia. Sergio fue quien liderizó todo el trabajo de la recopilación de información de los murciélagos de Sudamérica para el handbook de Mamas of the World, a que fui gentilmente invitado por él para trabajar algunos capítulos. Y claro, las cosas que trabaja Sergio es súper interesante. Entonces, tener la oportunidad de escucharlo hoy día hablar de la origen y evolución de los mamíferos va a ser muy ilustrativo y muy importante para todos nosotros. Hay varios, hay varias personas aquí en el Classroom en este momento que no son de la materia como tal, algunos colegas invitados y otros estudiantes, incluso de, creo que alguno de Colombia va a entrar en un momento. Entonces, va a estar, muchas gracias Sergio otra vez por la invitación, digo, por aceptar la invitación. Y nada, bienvenido de nuevo y gracias, Ser. Ahí te dejo la clase y yo voy a dejar de compartir para pasarte la batuta. Gracias, Ser, de nuevo. Bueno, gracias a ti Luis y a los interesados. Es un simple gusto colaborar contigo y con el programa en Bolivia, en Cochabamba. Sí, gracias por la presentación también. La idea con esta charla es un poco como que hacer ese recorrido en una perspectiva de, yo lo hago en el curso que hice en la ortología, básicamente como para que los estudiantes vean esta transición desde desde el grupo más ancestral de los, de los mamíferos, llamados los TINAPI, como estos llegaron a convertirse, por así decirlo, en los mamíferos que conocemos actualmente. Entonces, no vamos a ir tanto a detalles, así, cada grupo, la tecnología, cada grupo que está allí, porque es una cosa que más se trabaja para el entorno, pero sí un poco revisar los grupos, como están conformados, sus características principales, como se diferencian de los actuales mamíferos. Y que en esta línea, pues, veamos en qué momento, en el tiempo, empiezan a aparecer estas características tan interesantes que vemos en las formas actuales. Voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Bueno, te voy a avisar si tenemos problemitas con la calidad, quizás haya que bajar el video, pero veremos si estamos con algún problema. Y acá no me está dejando, me está dejando, está compartiendo la pantalla completa, pero no me está dejando elegir una en particular. Vamos a ver si me da con... ¿Me confirma si se puede ver la presentación? Sí, ahorita estamos viendo tu pantalla, sí. Sí, se ve. Y el PowerPoint. Sí, se está viendo ahorita el PowerPoint, ahí está. Voy a cerrar el video. Ya está, doctor. Ahora sí vamos ya con la presentación. Bueno, entonces, como decía, vamos a hablar principalmente de los sinacios y de la... del grupo que eventualmente de origen a los mamíferos, con los terapias. Para esto, vamos a empezar recordando que los amniotas, ¿no es cierto?, es el grupo que incluye a los... a los mamíferos, a los reptiles, a las aves, a los terrestres exclusivamente, incluyendo a los anfibios, que es un grupo monofilético, separadamente en su momento de los nacidos, y eso tiene la diferencia principal, es la capacidad de desarrollar huevos con caracarón, ¿no es cierto? Y como dicen muchos autores, le dio cierta independencia del medio acuático. Y no es tanto que el medio acuático haya sido una prisión, como pareciera, que los liberó, ¿no es cierto? Lo que les dio independencia, sino que es simplemente que les permite colonizar otro ambiente, que es el ambiente terrestre, que es un ambiente donde la humedad ya no es un requerimiento. Y por lo tanto, pues, abre unas posibilidades de voluntad muy amplias en cuanto a colonizar otros ambientes, en cuanto a aprovechar otros tipos de formaciones vegetales, de ambientes, etc. Los amniotas se reconocen dos grupos principales, definitivamente, a partir del número y producción de las puertas temporales, que es un momento, vamos a ver, ¿qué cosas son estas puertas temporales? Pero digamos, la definición clásica es de concierto, hay un grupo llamado los diáxidos, que más o menos ven como que el nombre corresponde a ti, a dos, ¿no es cierto? O dos de estas puertas temporales separadas, que incluye básicamente reptiles y llaves. Entonces, todos los reptiles más las aves, están las portugas, están los lepidosaurios, no sé por decir, los dinosaurios y llaves, ¿no? Los lepidosaurios son las lagartijas y serpientes. Y por el otro lado están los sinapcios, que es un grupo en el cual se presenta una única puertas temporales que significa que las puertas que están combinadas son unas puertas. Y ese es el que, prácticamente en algún momento, va a dar origen a los mamíferos. Los primeros sinapcios aparecen y empiezan a diosificar, básicamente, en el Pérmico, posterior a la extinción de, y luego, después de la extinción del Pérmico Triático, hace unos 250 millones de años, son superados en términos de diversificación por los piastres, ¿no? O sea, son un grupo muy antiguo, pero por un primer momento, desde que aparecen, pues supone que aparecen en el carbonífero, más o menos, hace unos 300 millones de años, 280 o 200 millones de años, pero aparecen como un grupo muy pequeño, con mínima diversificación, y los cuales hay muy poco restos, asignables a asignar, pero que durante buena parte de su primera historia, es un grupo muy pequeño, ¿no? Los que igualifican son los diapcios, las originales, los dinosaurios, a los primeros son los vidos. Esto de la característica de la construcción chinatía, es que la cosa temporal, como se llama fenestral temporal, es una depresión, una abertura en la pared lateral del cráneo, en el tiempo anterior, que está muy diferenciada por detrás de la órbita. Y que es la zona a través de la cual pasan y se insertan los músculos de la masticación. Esto va a ser clave, porque uno de los, de las fuerzas mayores en la diversificación de estos primeros grupos, no solamente para, para los sinapsios, también para los diapcios, que es la masticación, que tan efectiva puede ser la masticación, porque como vamos a ver posteriormente, esto va a ser clave para su metabolismo, mejor metabolismo, mejor consumo del alimento, mejor aprovechamiento, mayor capacidad energética. Allí sí se podría hablar de independencia del clima, porque ya no están restricidos únicamente a climas favorables, temperaturas calientes, sino que también, como son a tener una cierta temperatura corporal, les permite colonizar zonas más frías, donde eventualmente estos grupos no van a estar. Entonces, esta cosa temporal, el desarrollo de la cosa temporal va a ser clave para ello. Este es un, posiblemente es más un, que liposauria, uno de los primeros grupos que se van a, ya lo vamos a ir viendo con más detalle, uno de los primeros grupos que se forman en los sinapsios, pues si ustedes ven aquí el crano, que más parecería el de un reptil, un mamífero como está, o un aceto incluso de un mamífero. Y se hace el detalle en que la mandíbula, como van a, vamos a ver este amigo, con más detalles, ya que está compuesta por varios huecos. Obviamente este clave que es el dentario, se llama dentario porque ahí están los dientes, pero miren que hay otros más, huecos que se llaman en conjunto pozos dentarios. Y están marcados en particular este aquí, en este con los manajas, que sería el articular. Y por detrás de la fosa temporal, en el cráneo, ven el escamozo y el cuadrado. Entonces la articulación en estos primeros metros, se va entre el cuadrado y el articular. Y eventualmente se empieza a cambiar y miren cómo la fosa temporal se va alargando, se va ampliando. Un mayor tamaño de la fosa temporal va a estar asociado a una mayor inserción muscular y por lo tanto una mordida, una masticación más efectiva. Una masticación más efectiva va a llevar a una diferenciación de los dientes con funciones más clares y más distintas. Y caen, miren más, miren esta manera de la fosa temporal aquí. El área de inserción muscular, miren cómo cambia incluso lo orienta hacia el porquillo y totalmente posterior. Esto va dando ya un plano más horizontal, más tanto en la parte posterior. Y mejorando la masticación. Y actualmente para la masticación que debe estar simplificando la mandíbula y la mandíbula terminó siendo compuesta por un único hueso. Miren que es todo el dentario. Y estos juegos que antiguamente tienen de función, el articular y el cuadrado se van reduciendo, se van reduciendo y ya no aparecen en la película. Se dan solamente en una articulación entre el escamoso y el dentario. Este va a ser, seguramente la secuencia que vamos a ver, ¿no? Esto pasando de un fin ancio cognitivo a lo que ya se llama, comúnmente, técnicos saúdios, a una segunda rama que serían los terácticos. Y entre los terácticos tendríamos este grupo llamado sinodontes. Uno de los grupos, y eventualmente va a dar original los toxinodontes tardíos. Miren, hace unos 200 millones de años, que ya son prácticamente los mamíferos. En este caso, pues, alumnos, hay una discrepaciente en qué momento ya se puede hablar de mamíferos, pero... Es una parte complicada de esto. Entonces, de estos tres tetapos, dos modernos, tenemos los diáxidos, un cierto dinosaurio rectil, el sabe... De ahí están en los de los urbos que han los finacios, entonces, si no, si no, si no, si no, si no... Se llama los pericosauri, el de sinclar más. Reconociente dimetrodonque, creo que más bien no lo ha visto en algún momento, en alguna imagen, y apenas lo que es un tipo de dinosaurio, que no tiene a ver con ellos. Y entre los sinaldes, eventualmente, es antipelicotauria y terapia. Y entre los terapias ya van dando origen los primeros, sinodontes, 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 cardíos, y ya son el grupo hermano de los mamíferos. Entonces, la segunda que un poco va a ver por esta línea en la presentación. De ojo, que aquí estoy utilizando este nombre o esta categoría taxonómica de la clase. Entre comillas, porque hay toda una discusión entre los autores, se debe considerar a los finapios como una clase. Pues si los finapios fueron una clase, entonces los mamíferos no podrían ser una clase. ¿Cierto? Porque los finapios contienen a los mamíferos. Después se utiliza esta denominación con comillas, que sería como un equivalente a una clase, porque es algo más grande que en la clase. El punto es que durante el... Durante buena parte de la transición al metotóico, llegando hasta la transición al metotóico, estos finapios van a ir mostrando esta transición a una forma más mamífera, por lo menos de una manera. Siendo ya que la extinción, el segundo y el periodo de exigencia de masiva, entre el pérmico y el triático, hace más o menos unos 200 millones de años, va a crear estas ya las condiciones para... Para que los finapios ya puedan finalmente diversificar y mostrar todas estas variaciones de las formas que está hablando, ¿Cierto? Y pasar de ser ya unos animales que parecían más reptiles o unos animales que van diferenciándose los reptiles. Y lo que les comentaba, ¿Cierto? Lo clave aquí es esa forma temporal luna. Que gracias a la infracción muscular y a la forma como está, estos músculos trabajan, va a permitir una mejor mordida. Una mejor mordida, les decía yo, está doceado a la captura de la presa, está doceado también a una mejor masticación del alimento y por lo tanto una mejor digestión y eso redunda en un metabolismo más efectivo. Entonces, cada vez que se va mejorando esa masticación, ¿Cierto? O sea, esa mordida, básicamente empiezan a darse otros mecanismos de ajuste que van creando mayores y mayores oportunidades de éxito para estos primeros animales, estos primeros ancestros a momenta. Les decía que los cinapios se vivían en dos grupos, que los cinapios son una clase, entonces los, estas divisiones serían sus clases. La primera es la clase Pelicosauria, vamos a hablar de ese momento, donde la especie o el grupo más representativo son los animales del género Dimetrodon, a los que se consideran animales muy primitivos, la forma, como les decía, recuerda más a la de un reptil de otra cosa. Y la otra división son los terapios, estos terapios han sido llamados en los textos antiguos, pues hasta los, yo diría que es que hasta inicios de los noventa, se les llama a los reptiles mamaliformes, porque aún conservan muchas características en común con los reptiles, que no hayamos en común, no porque tuvieran una relación directa, sino porque simplemente la condición a afectarse seguía manifestando en los reptiles, se les llama a reptiles, a pesar que no tienen nada que ver con los reptiles, como hemos visto, pero es un poco como para hacer notar esos animales que ya tienen algunas características de maestro que son un poquito, es para los palentólogos, llamarlos reptiles mamaliformes, que era como una manera clara de hacerla, y entre los terapios no se presentan estos grupos, los disinodomos, los disinodomos, que será como el grupo más primitivo, los primeros que empiezan a aparecer, los animales, que eran animales grandes, y eran de hábitos primariamente hervidos, y llegaron a dar incluso formas relativamente especializadas de herbívoros, pues que podían consumir las hierbas como tal, las plantas del suelo, pero también podían consumir frutos o algunas óperas de los árboles, lo que también empieza a crear una diferencia en el, en general en la estructura anatómica del mismo, porque, en términos sencillos, un herbívoro, pues necesita estar más pendiente del suelo, de las hierbas que tienen un suelo, que es lo que crees arriba, entonces el hermano, un movimiento muy especial, sobre la columna, porque nunca va a levantarse de suelo, cuando ellos empiezan a alimentarse ya de hojas, también de los árboles o de frutos, pues ya van a ser capaces de hervirse levemente, no llegar a una condición de esta, pero ya van a levantarse, mover la cabeza, y ya eso implica un desarrollo muscular, anatómico, estelético, de la columna, para permitir ese movimiento, entonces ya empieza también a, cerca de, capaz de mayor movimiento, y eventualmente va a aparecer otro grupo, que son los sinodones, de los terapios, y esto ya son animales más pequeños, que empiezan a mostrar una mayor diversificación, y se va a ver, sobre todo, en el metosólico, posteriormente, como les está, la gran extinción del pérmico triásico. Otra visión muy sencilla, de cómo había sido la diversificación, nosotros pasamos de estos grupos, muy primitivos, los pelicosaurios, aquí estaría el dimetrodón, y de allí se dan origen, a otros grupos varios, nosotros los disinodones, los dinos de palia, todos estos son todavía más parecidos a reptiles, y eventualmente en los sinodones, altemosnos sinodones muy bien, los primeros, también, estos de los disinodontia, y eventualmente van a aparecer, y esco sinodontia, y aquí una de las ramas, va a dar origen, directamente los mamíferos, es una representación sencilla, pero que al mismo tiempo, trata de mostrar esta complejidad, que no conocemos con perfección, la relación entre todos los grupos, de los psicosaurios, o entre todos los, si no, a pesar de que algunos trabajos más recientes, que ya empiezan a resolver un poquito, todo este enredo aquí, con la diversificación de los sinodones, los sinodones como tal, serían el grupo hermano, de los maestros actuales. Aquí pensamos en que, con su historia es, ya, parte de una reconstrucción, un proceso que vienen adelantando, los paleontólogos, los evolucionistas actuales, los sistemáticos actuales, en utilizar todas las herramientas, y con la información de familia, para recuperar el sector. Pero básicamente lo que se cree, que así es posible, origen del mamífero, es que estos sinápticos, habrían empezado a desarrollar, ciertas características, más avanzadas, que lo van haciendo, cada vez menos pareciosas reptiles, más parecidas a los maestros actuales, principalmente por esa adaptación, al mito nocturno. ¿Por qué? Porque los dinosaurios, que los grupos más diversificados, en estos tiempos, ¿no es cierto?, eran como reptiles, primariamente, eran esternos, es decir, su temperatura dependía, de la temperatura en el medio externo, no podían regular, la temperatura corporal. Entonces, para evitar la competencia, que con este grupo, los sinápticos, habrían eventualmente, empezado a ocupar, el nicho nocturno. Y en ese nicho nocturno, era particularmente exitoso. Entonces, estos grupos, estos grupos magistrales, tenían que mantener, esa temperatura, a partir de, un mejor metabolismo. ¿Cómo lo van a incrementar? ¿Cómo lo van a incrementar? ¿Cómo lo van a incrementar? otro cambio más, que decía, estaba asociado al hecho que, ya no son únicamente herbívoros del suelo, sino que no son herbívoros con ciertas especializaciones, y que están estos animales, ¿cuál es la columna? empieza a tener otra maniobrabilidad, otra capacidad de decreción, logran una adaptación más, y es que las extremidades, pasan a ser laterales, a estar bajo el cuerpo. y eso que podría parecer una cosa mínima, o una cosa un poco más estética, entonces esto va a darles la posibilidad, a estos animales, cuando persiguen la presa, pueden moverse igualmente, rápido que la presa, como estamos hablando aquí, pequeños astrofos, o otros astrofos pequeños, es decir, es mucho más fácil moverse, hacer cambios de dirección, de una manera muy eficiente, y no dejar escapar las presas, esto es algo, por ejemplo, que psicológicamente, y evolutivamente, se ha visto mucho con los depredadores, ¿cierto? los depredadores, deben elegir, deben hacer una evaluación, costo-beneficio, pues es extremadamente rápido, no hay ninguna más sacando cálcula, ahora sí, o estimativos, o sea, no hay más respetivos, ni nada por el estilo, pero es, no es que el animal debe decidir, si persigue una cierta presa, haciendo un gasto de energía, porque la recompensa es grande, es decir, si hago una inversión grande de energía, para perseguir esta presa, y la capturo, mi inversión va a dar un fruto, voy a tener una presa, voy a tener energía, lo cual significa, que sí voy a ser capaz, de recuperar esa energía, de tener más energía para subir, y perder el catán, pero si veo que la presa es muy rápida, muy difícil de capturar, pues no me voy a perseguirla, porque probablemente, mi probabilidad de que la capture es tan baja, que voy a hacer un esfuerzo muy grande, o con su mención energía, y no voy a conseguir más energía acá. Entonces, esta disposición de la extremidad, debajo del cuerpo, permite cambiar, de dirección, de una manera, más efectiva, y por lo tanto, con ir detrás de empresas, que antiguamente, inicialmente, no eran fáciles de capturar, porque con capturar, las podemos poner, la recompensa energética, y se pueden mantener, por más tiempo, y eso incrementa su metabolismo, y le permite seguir viviendo de noche. Entonces, más que resistencia, en la capacidad de perseguir a la presa, por largo cristo, que atacan a la presa, y la obtienen, los animales, más bien, o le apostaban a la maniobra, y la capacidad de ser muy eficiente, a perseguir a una presa. Se comparen, por ejemplo, este pílicosaurio, un cartel central clásico, que es inetrodón, como decía, no lo vi, más que un dinosaurio, antes que otra cosa, y miren abajo, un sinodonte temprano, de los pílicos, de los pílicos, perocefálios, en los cuales, ya la disposición de las extremidades, ya son más bien, por debajo del cuerpo, mientras que aquí, miren, salen hacia los lados, así es como si fuera, pues un cocodrilo, calman, este animal, y solamente más pesado, es un nervivo, es un nervivo, hasta el que le ven todos los dientes, sí, pero es mayormente nervivo, y el receta de mar, ya también un poco más perdido, va a ser más deficiente, para la carrera, y para también, la maniurabilidad, y en el desplazamiento, que le permite, posibilizar la cruz, mira las diferencias, como aquí la foto temporal, en un pelicosaurio, en este tipo primitivo, es pequeña, está muy orientada hacia atrás, por lo tanto, la fuerza que puede hacer, para mover la mandíbula, está muy concentrada, en la parte posterior, mientras que miren aquí, en estos, sino donde es temprano, la foto temporal, mucho más amplia, una mayor superficie, para intracción muscular, y un movimiento, tanto para arriba, como también para hacer esfuerzo, para darle más fuerza, a la mordida, ya que es más eficiente, más focalizado, y a esta mordida, por ejemplo, haciendo esta mordida, de aquí, solamente usando estos músculos, hacia atrás, puede abrir, cerrar la boca, la que le permite capturar, las presas, suficientemente, pero, estos músculos de aquí, le permiten, una masticación, o sea, un contacto diferencial, entre ciertos dientes, anteriores, medios, o posteriores, para la masticación de alimentos, o sea, en esto todavía, los primeros y no, son muy sencillas, pero ya esto, va a abrir las puertas, hacia los animales, desarrollen, masticaciones, más eficientes, diferenciadas, porque pueden tener, captura, simplemente, utilizando la musculatura, que lleva la mandíbula, hacia atrás, que se la abrir, y cerrar la boca, mientras que este de aquí, ya permite una masticación, diferencialmente, de los alimentos, tienen aquí también, la mandíbula de Dine, todo el toro, los huesos, que tiene el vegetario, el surangular, el articular, el angular, etcétera, miren, tienen aquí, toda la parte posterior, del cráneo, también con, la ubicación, del pequeño cuadrado, por aquí, ¿cierto? Entonces, si hay diferencias, diferencias muy grandes, esto tiene un tiempo, muy corto, y no hay una claridad, una definición, muy clara, en qué momento, este grupo, los pélgicos, habría de original, todos, terapcios, cumplen, como grupo, más representación, los cindodores, los fósiles, son realmente fragmentarios, los primeros, el esqueleto, de un pélgico, sabe de imetrodonio, depende en lo particular, la extremidad, hacia los lados, realmente corta, figuras, porque son animales pesados, la cabeza grandísima, todos, la cabeza, distintivamente, muy grande, animales pesados, más allá, como lagartos, y hay una cosa muy interesante, aquí la vamos a volver a hablar, en un momento, como parte de esa complicación, que hubo entre los primeros, paleontólogos, a hablar de los, mamíferos, y es que, esta es una discusión más, en términos de, de la denominación, de grupos en la composición, Y que es, la consideración de los pélgicos sauríos, como un grado, antes que un clavo, y esto, ¿por qué? Porque no incluye a todos sus descendientes, porque a fin de cuentas, una parte de los pélgicos sauríos, va a dar origen a los terapias, es decir, no es que los pélgicos sauríos son una rama, y esta rama, es la mente de Sting, y ya había otra rama, eventualmente, de origen a los terapias, no hay, como decía, no es muy clara en qué momento se detiene, es mucho, para nosotros consideran que los, y una parte de los pélgicos sauríos, o sea, diversifican los pélgicos sauríos, y una de las ramas en la que está diversificando, da origen a los terapias, es un grado, porque, o que no incluye a todos los descendientes, porque una parte se llaman terapia, entonces, esa es una, como decía, es una discusión más, en términos de, de cómo utilizar el término, si yo soy pélgicos sauríos, como una categoría cualquiera, con una subclase, yo no puedo decir que los terapias, querían otras subclases, porque no son equivalentes, los terapias deberían ser parte, de los pélgicos sauríos, porque no pueden ser un grupo, el que leen, no pueden hacer una subclase, tener que hacer una intraclase, o humor, si es, digamos, es una de esas, dificultades, a veces, las viven las derechas, son esas cosas teóricas, por las que creando, los académicos, si, a veces, hay un poquito, hay un poquito de razón, en verlo de esa perspectiva, porque, estamos hablando de algo, que no va a cambiar, o sea, sabemos que los pélgicos, a nivel de grupo, más primitivo, más basal, con características, digamos, más similares, a los grupos, más primitivos, como los reptiles, mientras que los terapides, tienen otras características, pero esas características, como tal, no pueden, o sea, si los pueden definir, pero no pueden delimitar, desde aquí, no estamos hablando, un problema de definición, sino, un problema de limitación, ¿no? Si yo digo, los pélgicos sauríos, tienen esas características, pues, entonces, esas características anatómicas, masológicas, también terminan, incluyendo los terapias, que no es sencillo de explicar, pero, quizás, ahora habiendo alguna, en las otras gráficas, de repente, podemos explicarlo, con más claridad, decía, que un cambio, trascendental, para la diferencia, entre dos grupos, es un cierto, el cambio, en la orientación, de la certificación, que, como aquí, en los primitivos, salían hacia los lados, eventualmente, empiezan a darse, hacia abajo, miren que las primeras, pero obviamente, en la primera forma, pues, ya permite una postura, directa, ¿no es cierto?, bien separado, desde el sueldo, y que eventualmente, en otro grupo, incluso, va a ser, mucho más especializado, porque también, va a permitir, una postura de guía, pero miren que la articulación, como se va a dar, ya es más distinto, pero, en general, en el todo, ya hay una diferencia, con gran aspecto, de hecho. es como se ve, pues, en los maestros actuales, es algo que, me gusta enfatizar, porque uno, lo puede ver, anatómicamente, en la orientación, de los huesos, ¿no? Entonces, vemos aquí, que ya cuando las, articulaciones, cuando las extremidades, bajan hasta debajo del cuerpo, esta articulación particular, ¿no es cierto?, la de la, pierna, con el, la pierna, con el muslo, o el brazo o el antebrazo, que sería el codo, y la rodilla, están más próximos, o sea, en posiciones, en posiciones naturales, están más cercanas, o sea, estas orientadas, el codo orienta hacia atrás, las rodillas orienta hacia adelante, están más próximos, entre sí, y este es el cambio de la expresión, o sea, el estar en esta posición, lo hace más suficiente, para correr, para moverse, para, vivir de un lado, o hacia el otro, que este está listo, y toma mucho más, mucho más pesado, para moverse, pues es que han visto, y este es el típico, este es el típico, y la típica, estratégica, sería de los, hay manes, es cierto, van corriendo muy rápido, recto, pero si la presa, se le va para un lado, cuesta mucho voltear, que es muy distinto, a como cuando uno ve un mamí, pero casando, que se puede correr, puede cambiar de dirección, con muchas familias, eso es una de las ventajas, claras, que tiene este cambio, en la orientación, de las extremidades, de otra manera, de verlo, es cierto, hacia los lados, hacia los lados, y eventualmente, hacia abajo, en los mamíos, en los mamíos, pues, se suele considerar, que entre los amniotas, están estas clases, sin ansia, y que tiene estas clases, las más carlos, con una clase, entre los que entran, que ya ni estamos, en clase pelicosa, dentro de los cuales, está dime todo, perteneciendo esta familia, y dan la subclase, terapia, con una cosa totalmente aparte, donde están los dinos, y cualquiera, los que hemos hablado, los poquitos, un momento, estaban los sinodontia, y los vicinos, los vicinos, y los vicinos, los sinodontia, más avanzados, ahora, varios de estos grupos, por ejemplo, se ha encontrado, que no eran grupos, naturales, no es cierto, algunos eran, más relacionados, uno con otro, y entonces, esto ha cambiado, los nombres, como lo hiciste, para que vean un poco, como que se tenía, esa clasificación, previamente, dos clases, claramente definidas, en la actualidad, dos cópiles, no muestran, esta claridad, como para decir, si son dos grupos, dos historias, de esta parte, entre los sinodontia, ya de la última parte, del Pérmico, de unos 5, 600 millones de años, aproximadamente, uno de los cópiles, más representativos, más, y claramente representan, y este cambio, en el sistema locomotor, y también, y digamos, para cambiar, es un sistema, masticadores, y que nos, pues, licolica, es, lobo, si, la reconstrucción, de muertes, un animal, un poco parecido, un cánido, muy robusto, una cabeza, muy grande, pero un poco, similar, en morfología, que habría sido, con los, con los caños actuales, pues, el que no está, astros natos, también, pero en general, digamos, un, ya es mejor, un poquito como el carnívoro, miren que el dentario, miren lo que se amplia, ya está siendo más y más grande, los músculos, los huevos post dentarios, están más reducidos, pero la post temporal, empieza a agrandarse, el tema de más, esta post temporal ampliada, permite una mayor inversión, de músculos, una diferenciación, a un músculo, lo que implica también, distintas funciones, en términos de la masticación, ¿no? El cierre, que simplemente, las cuatro, los cintas anteriores, y la masticación más fina, con los músculos profundos, para cómo se mastican los alimentos. Lo que les decía, la diferencia, donde aquí todavía hay huesos, o de estar, y los que en la cintas más pequeños, la locomoción, con la extremidad, debajo del cuerpo. Algo que va a ser trascendental, aquí también, junto con el cambio, en la orientación, o en la posición relativa, de las extremidades, es lo que se ve, dando acá a la escala temporal, desde más antiguo, el carbonífero, el pérmico, el tránsito es jurídico, y van a ser los cambios, en los huesos mandibulares, aquí lo vamos a ver muy rápidamente, ya lo vamos a ir hablando, esto con detalle, lo trascendental que resulta, aquí estamos viendo, como en los sinastros, más primitivos, miren, el tamaño regulativo, y acá lo que están viendo es, cómo se vería la mandíbula, en la cara, cómo se ve viendo, desde la cara interna, por dentro, cómo se vería desde después, pues desde después, se ve el dentario muy grande, este otro huesito acá, miren, un pequeñito, que ahora está acá, que externamente debería, como un bordecito apenas, el angular, el articular, y cómo se vería, cómo se vería, en términos de la, del tamaño relativo, de los huesos también, y cómo cambiando, si aquí miren, aquí el articular, el angular, el evento ya, como puesto más o menos grande, eventualmente, con el tiempo, empiezan a, a cambiar, y miren que el dentario, empiezan a ser más grande, miren, miren el dentario, aquí por ejemplo, y la se veía por fuera, pero por dentro, casi no se veía, miren, en este momento, en el térmico, de intentar, desde tanto por fuera, como por dentro, porque se empieza a juntar, con este otro hueso, y acá, externamente, el dentario, más amplio, más amplio, y el hueso articular, que va siendo más pequeño, los otros huesos, también se van a ver, su particular, se va siendo más pequeño, más pequeño, pasando más hacia atrás, hasta llegar a un punto, en los sinodontes avanzados, en que, básicamente, el hueso, incluso en estos primeros sinodontes, y acá, es más y más notoria, el dominio, del hueso entario, para formar la mandíaca, y básicamente, es un hueso, con unos huesitos, adquiran varios huesos, todos de tamaño mediano, a grande aquí, un hueso muy grande, un único hueso grande, con varios pequeños, incluso por la cara interna, ya sé que, solamente un hueso, con procesos, y con lo que antes, había sido otro hueso, que se le unió, pero hay un solo hueso, y los otros, son así nuevas más y más pequeños, se van reduciendo, tanto en tamaño, que eventualmente, todos estos huesos, se van reduciendo, se van haciendo muy pequeños, y se van hacia la cara posterior, de la mandíbula, vienen que externamente, ya casi no están a ver, pero internamente, miren cómo se van, urbando, se van orientando, hasta que se hacen súper pequeñito, y este ya es el punto definitivo, en la evolución, porque estos huesos, dejan de ser, en día adulta, dejan de estar asociados, a la mandíbula, una bien sana social, a la base de esclavos, esta es la transición, gigante, que se da en términos de, de uso, de cambio, de función, de ciertos huesos, que tienen una función, totalmente, articular, porque articulaban, la mandíbula, y eran importantes, en la masticación, a ser parte, de otros sistemas, que son los sistemas, masticos, ese cambio, ha sido tan importante, tan notorio, trascendental, lo han llamado a Dios, que el gran paleontólogo, es el de Kuhn, dedicó, a algunas publicaciones, pero hubo un ensayo, digamos, de discusión científica, que le gustaba hacer, justamente a esto, cómo es que, fue posible que huevos, que hacían parte del sistema, masticador, pasen a ser parte, de sistema auditivo, porque parece una locura, no es cierto, lo que nos sirve, inicialmente, para masticar, y al repente, lo utilizamos para oír, casi que no tiene sentido, pero es una de las maravillas, de los propios deportivos, es la posibilidad, de reutilizar estructuras, y existentes, para otra función, claro, en la vida, va a pasar que, me sirve para, digamos, un hueso de la mandíbula, va a aparecer un hueso del pie, a eso no vamos a llegar, pero sí, en el sentido que, en una relación próxima, ¿no es cierto?, pues anatómicamente, pues la base del cráneo, donde el oído, está muy cercano, junto a la articulación de la mandíbula, y que, en la historia que recupere, Stephen DeGurth, sobre esto, recuerda que los ancestros, de todos los vertebrados terrestres, que eran los peces, los peces utilizan los huesos de la mandíbula, para transmitir el sonido, las ondas de vibración en el agua, para ayudarlos al sistema auditivo, entonces no es tan loco, tan así, sacados, y en el libro de fantasía, sino que, básicamente, vuelve a retomar un poco la función que tenía, y simplemente la mejora, pero aún así, hay una transición grande allí, que es importante notar, entonces, viendo estos grupos, ¿no es cierto?, y viendo como, esa frecuencia temporal, que está mostrando, que es una de esas tendencias, hacia esa forma, o a esa forma, que en la actualidad llamamos manífera, que nos muestra como los grupos, se dan diferenciando, siendo que más deficientes, y diferenciándose cada vez más, cada vez más de esos grupos, más basales, más ancestrales, más primitivos, digamoslo así, en lo cual es la eficiencia, pero únicamente comiendo, planta del suelo, los servidores primitivos, a los que comían también, la vegetación, en los cerebros, a los árboles, es una figura, que muestra esa complicación, siempre tenemos los sinacios, con varios grupos, que van saliendo, los eupéricos, a la y miren esto, acá incluso el nombre, varanopie, hace referencia, a su similitud, a los varanos, que son estos lagartos, grandísimos, ahí en Asia África, un cierre que son unas lagartigas, muy muy grandes, muy robustas, miren como aparecen otros, y miren aquí que tenemos, a los típicos, pelicosaurios, ¿no es cierto?, como, el que habíamos estado hablando, hace un momento, de metrodome, y como los terapios es una rama más, o sea, miren, entonces, si todos estos, si desde aquí, hasta aquí, son pelicosaurios, de aquí a aquí, son pelicosaurios, pues, los terapios son simplemente una rama más, dentro de los pelicosaurios, no son un equivalente, los pelicosaurios, si hubiera salido acá, estos pelicosaurios, y estos terapios, allí se serían dos ramas muy distintas, esta es su propia historia, esta es su propia historia, pero miren que las titulares, están en realidad, por eso entonces, se dice que los pelicosaurios, serían un grado, no un clavo, porque si es un clavo, iría incluir a todos, y si incluir a todos, los terapios están viendo, y miren que incluso, entre los terapios, a veces aparecen formas, inicialmente hay formas, que todavía se ven más, como tres, como un reptil, pero eventualmente, y empiezan a aparecer formas, por bonopsia, que nos cumplen aliquenodón, en un momento, en ese momento, que le parece más como un cambio, en cuanto a la forma, pero una cabeza muy robusta, y esto aquí ya, ya van siendo caer, más de forma mamífera, que formada rectil, entonces el cambio es de aquí, básicamente, entre unos grupos muy basales, hasta unos sinodontes más avanzados, de los cuales van a salir, en un punto, más adelante los mamalicones, esta es otra escala, en la que podemos ver, la diferenciación, de los grupos, ¿no es cierto?, desde el origen, de los sinapsios, de los grupos más basales, donde estaría, y en esta, por ejemplo, ya ponen como, son dos grupos aparte, por aquí los películos abiertos, y por aquí, los terapios, y entre los terapios, pues aparecen eventualmente, los sinodontes, y miren que aparecen, hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando, hace unos, 280, 190 millones de años, y miren que están coexistiendo, con el éxito de los sauróxicos, sin embargo, eventualmente, en un punto, en el cual, las transiciones, se van haciendo, y los cambios ambientales, se van haciendo, más y más, notorio, un cierto, estos grupos, ya se van a hacer, una diferencia, en los demás, hasta que miren, ya posterior a la extinción, de este grupo, cierto, ya, empiezan a diversificar, más y más, los sinodontes, dando origen, a los sinodontes, más avanzados, y dentro de estos, un grupo, va de origen, ya, con estas adaptaciones, en pleno funcionamiento, que estamos hablando, la locomoción, la masticación, y el cambio en función, de los huesos, de los huesos, postdentarios, hacer parte del, tema, auditivo, cierto, ahí se abre ese cambio, grandísimo, y es el que nos interesa, abierto, como que, desde un acceso, que sería como un reptil, va pasando otro, que ya deja de parecerse, un reptil, cuando, la forma de manejar, entonces, son tres cambios, trascendentales, allí, locomoción, masticación, y ese cambio en los huesos, del aparato masticador, a la audición, yo prefiero tratarlo como que fueran tres, en lugar de dos, porque para algunos, es que el cambio en la masticación, tiene asociado, y se cambia en los huesos, post-pospedetarios, si y no, pues si, porque estructuralmente, están allí, pero, me gusta más, indicarlo como algo distinto, porque no va en la misma bio, inicialmente, si empieza a cambiar, la mandíbula, para la masticación, pero el proceso de estos huesos, es como que, por una historia, una subhistoria, que se prefieren, ya que se ven defendizando, un poquito más, entonces, mejor, pero, pero, pues el punto aquí, es el concepto que temporalmente, uno puede, reconstruir un poco, como aquí, de un origen, miren, que los inactivos, son muy antiguos, que recién, cuando se mueran, dentro de uno, los pericos sabias, y los terapios, son grupos antiguos, pero, quizá, apenas, después de este gran cambio, donde se extinguen los autodocios, que ya empiezan a diferenciar, esta vez más, y más, y ahí, eventualmente, a todos los grupos actuales, ¿no? incluyendo los monotrenos, que cuando más primitivos, naturalmente, por aquí, van a salir, los más, de varios grupos, y eventualmente, en estos grupos, van a originar los marsupiales, que es a los, ya mamíferos, modernos, que hay distintos, de los monotrenos, y ahí, en la rama, va a mostrar, esta característica de los marsupiales, y otra, va a mostrar, esta característica de los marsupiales, bajo este esquema, ¿no es cierto?, algunos han llamado, a los, a todos estos grupos, que no tienen una relación clara, ni con los monotrenos, ni con los marsupiales, más, placentarios, los han llamado, a los terias, que, básicamente, lo que está diciendo ahí, es que son, terias, o sea, ya, proto-mamíferos, pero sí, extraños, ¿no es cierto?, son los mamíferos, extraños, no es, pero sin una relación, evidente, con los números autóricos, es una publicación, de 2013, si no recuerdo, donde hacen una, una revisión de los sinodontia, mostrando que ya, cuando aparecen, cuando ya, son claramente, los sinodontes, hay una explosión, una diversificación masiva, de hábitos, o sea, de formas de vida, de que hay algunos terrestres, otros un poco más arborios, otros incluso, capaz de vivir en madriguera, otros ya adaptándose, aventurándose un poco, al medio acuático, ya sea viviendo en las orillas, o, o, emergiéndose, eh, proporcionalmente, a unos con extremidades cortas, otros con extremidades más largas, unos, eh, primariamente el vivo, por otros, mayormente ya, alimentar todos los animales, los insectos, y así por el destino, hay un cambio grande, tamaño pequeñísimo, tamaño muy grande, pues comparativamente, no estamos hablando de animales gigantes, eh, estamos hablando de tamaños de a dos metros máximo, pero animales muy pequeños, que no dían a los diez centímetros, entonces, es un cambio mucho bastante grande, entonces, lo que trata de mostrar es de lo que, todos esos grupos tan raros, que han aparecido en loximo, en loximodonte, miren que todos van mostrando, si no, estamos viendo, de un mismo grupo, que van saliendo, si están unos más primitivos, otros un poco más avanzados, que han tenido otras características, mínimos, aquí todavía son, con la extremidad, a veces un poco, todavía ligeramente hacia los lados, no cambió bajo el cuerpo, con todos los huesos, miren acá los huesos porcentarios, todavía han desarrollado, mentalmente han cambiado a formos, un poquito más pequeñas, un poco ya con la extremidad, totalmente bajo el cuerpo, ya con estos huesos, que se empiezan a reducir, es una mordedura más deficiente, quizás todavía sin un cambio, en un cambio, en un hueso posterior, pero sigue cambiando en control, a la decisión, para la masticación, aquí aparecen de grupo, con una masticación más robusta, mínima diferencia, aquí el de la vida, haciendo una parte grande, la mandíbula, y de aquí, miren que aquí, ya no hay un poquito más pequeño, van a salir dos, todavía más pequeño, más delicado, y eventualmente miren por aquí, van a aparecer, en los últimos, más o menos, doscientos diez, doscientos quinto, milagros, se va a diferenciar finalmente, a los primeros mamíferos, pero acá tenemos todos los parientes, ya de la diversión de los mamíferos, como tal, porque estos son mamíferos, no, pues porque la definición de mamíferos, como la, porque se encuentra actualmente, como la mamífero, incluye como una de las características básicas, el hecho que ya los huesos, que antiguamente están en la parte, de los procedimientos dentarios, ya no participan más, en la masturbación, sino únicamente, en la audición, entonces, es un cambio de función, tan marcado, tan notorio, que nos permite, que le permite a los paleontólogos, pues decir, si un resto que están encontrando, corresponde a un mamífero, o corresponde a un ancestro, o a nosotros, nos ayuda a cumplir, esa función de la definición, tanto como la delimitación, ¿cierto? Porque si, todos a los que vamos a llamar, con cierto nombre, los que vamos a definir, como un grupo, están delimitados, porque todos tienen, exactamente, esas características. que vamos a ver, la mayor diversificación de estos grupos, como lo sientan en hábitos, como en formas, tamaños, y nivel de desarrollo, nivel de cambio, y transformación definitiva, de esas estructuras claves, en los huesos, los huesos, de los huesos, que van a dar origen, a los huesos, a los huesos del hueso medio. Entonces, aquí también están mostrando, un poco, como en este momento, en qué punto, van a presentar los grupos, estos grupos muy, muy antiguos, y de repente, aparecen aquí, y hay en el mesotóico. Estos, estos géneros, que vamos a hablar, con un poquito más detalle, en un momento, que ya tienen las características, que son animales pequeños, 20, 40 centímetros, posiblemente, en los cuales, hay el desarrollo, tanto de la caja cráneana, del sistema nervioso central, pero también, de la, de los huesos potentarios, en que hay una reducción significativa, y ya están, básicamente, no tienen función, eh, masticadora, pero tampoco tienen función, autista, entonces, están como en un limbo, que se considera, que estos, básicamente, no son, mamíferos, como tal, no serían, mamariaformes, o sea, conforme a mamíferos, y ya van apareciendo, los otros grupos, los otros grupos de acá, hasta que eventualmente, por aquí aparece, el ornito rinco, que ya se considera, parte de los mamíferos, porque si, aun cuando, los juveniles, de los, de los monotremas, los huesos, todavía están, como aquí, en la parte posterior, porque no tienen función auditiva, en el adulto, ya la tienen, imaginen, que tan primitivos, tienen que ser, los monotremas, que muestran, durante el desarrollo evolutivo, desarrollo, perdón, este, punto genérico, durante el desarrollo individual, muestran la transición, y así, pues, que se impiden a separar, de la mandíbula, hasta, pues, que forman, y pasan a conformar, parte funcional, del doble, y ya de aquí, aquí estamos hablando, del mamífero entierro, entonces, un primer grupo, los monotremas, los dos de todo, un grupo raro, los alopterio, incluyendo los monotipos, el pulata, que, que no tienen una finidad, tan clara, y ya, eventualmente, miren que un gramado, y los posteriores, van apareciendo, los placentarios, los, perdón, los placentarios, y los masoquiales, pero es una historia, bastante bastante, en este momento, estamos todavía, como por aquí, apenas hemos empezado a ver, ya la separación, de los terapios, a formas más modernas, cuando hablamos ya, del mesozoico, y estamos hablando, en general, que estos animales, eran de, solía ser ya, de tamaño más pequeño, con tasas metabólicas altas, se cree, y en un momento, vamos a ver, por qué se cree, porque tenían altas tasas reproductivas, y que tenían muchas crías, y que, tenían periodos de vía corte, en promedio, un año, más o menos, que eran cuadrupedos, con algunos, todavía con los miembros, dispuestos lateralmente, algunos con estos arbolos, algunos perretes, algunos excavadores, pero algo que sí, parece ser muy claro, muy clave aquí, es que, tanto el pelo, como las glándulas botanías, ya estaban presentes, o sea, estos animales, ya tenían pelos, y eso, esa característica, de los mamíferos, creo que, pues es difícil de ver, obviamente, en fotos, pero si cree que eran, ya lo tenía, ¿por qué? porque si un animal, tiene un metabolismo alto, si estos animales, tienen un metabolismo alto, se producen una buena cantidad, de calor, ¿por qué no lo perdían en la noche? pues funcionalmente, se sabe que el pelo, cumple esa función, y por lo tanto, si un animal, quería mantener, esa temperatura corporal, por mucho tiempo, pues hay dos soluciones, uno, comer, todo el tiempo, o, dos, producir calor, pero que el calor, no se pierda fácilmente, el pelo, tiene esa función, el pelo, permite ganamiento térmico, permite regular, la temperatura corporal, ¿no es cierto?, evitando que el calor, se espate el cuerpo, ahora, si tiene pelo, para que el pelo funcione, cumple esa función, tiene que haber glándulas sebáceas, y glándulas sudoríparas, asociadas, es decir, glándulas que producen un sebo, y glándulas que producen un sudor, ¿el sebo para qué?, porque el sebo cuida, la estructura del pelo, y evita que se quiebre, y que se da, y que se pierda, hasta que haya funcionado, en otras palabras, y glándulas sudoríparas, porque también ayudan a regular, si estos animales, empiezan a aventurarse, a la estación corporal, y producir su propio calor temporal, su propio calor corporal, y salen a un medio, en el cual hace mucho más calor, que el corporal, obviamente, para regular temperatura, usan el sudor, entonces, si tenían pelo, y se infiere, porque tenían un metabolismo alto, deberían tener estas estructuras también, aquí se muestra un poco, todos los, esta es una, una lámina preparada, por Scientific American, una revista, de investigación en Estados Unidos, pero que trata de mostrar esto, tantas veces que los, que los mamíferos, que los hallazgos de mamíferos, han ido siendo, pues, carácula, o parte de los artículos, que se presentaban, en la revista, se incorporan la evolución, de los, de los mamíferos, y aquí lo que me gusta mucho, acercar que las, que las figuras son muy, muy sencillas, en que muestran, la diversificación tan grande, miren este animal, que era acuático, este animal, que era un planeador, animales arbóreos, animales muy pequeños, además, comparativamente, más grandes, aventurándose, incluso, zonas, eh, poquito distintas, predadores, cuidadores, crías, efectivos, de movimientos rápidos, como es que, esa historia, pues, yo creo que todos, la hemos tenido, actualmente, cuando, cuando escuchamos la evolución, de los mamíferos, que, que terminamos pensando, que los primeros mamíferos, eran, todos, como mozarañas, ¿no es cierto?, un poquito, eran como una mozaraña, o eran como una zarigüeta, básicamente, entonces, solemos, ¿no es cierto?, la historia, en nuestras cabezas, cuando lo ven, de los primeros, de los primeros, que eran como una mozaraña, sobre una zarigüeta, arborio, pequeñito, omnívoro, lleno de energía, porque tenían que moverse, otros tiempos pequeñitos, escondidos entre las partes, de los dinosaurios, un poquito como esta figura, de aquí abajo, ¿no es cierto?, pero no, tuvieron mucho más cosas, habían formas, las cuatro formas, planeadoras, formas totalmente arbóreas, como aquí y aquí, algunos creadores, no solamente con un insecto, y algunos servidores especializados, entonces, esa imagen, que te ayuda, a que tengamos, que se encuentra otra vez, y esto es lo que les decía, es que es otra de esas figuras, que nos, que nos abren, que nos abren los ojos, y que nos ayudan a ver, la complejidad, del entrenamiento, de un organismo, una figura, que muestra, de manera resumida, cómo se relacionan, de manera esquemática, las estructuras, y las funciones, de manera que sí, hacemos un icono, sobre que este maestro, tenía, cumplía esta función, o desarrollar esta función, casi seguro, también, teniendo estas estructuras, tanto, yo, lo que les he dicho, como usted, escojan un punto cualquiera, entre todos esos nombres, y vamos a ver, cómo eso, no es una cosa, totalmente, independiente, sino que se relaciona, mucho, con otros, ¿no? anastasis, pero cómo la, la regulación de la temperatura, para estos primeros maestros, fue la clave, de su diferencia, y de su existencia, entonces, para lograr regulación, de la temperatura, ¿qué necesitamos? Endotermia, y cómo se logra, la endotermia, con una alta tasa, metabólica, cómo tenemos, una alta tasa metabólica, con una asimilación, un aumento, en la asimilación, de la, de los alimentos, que consumimos, cómo mejoramos, la asimilación, del alimento, esto nos decían, todas las abuelas, que es completamente duro, haciendo una buena masticación, ¿cierto? Que masticé, haga 20 masticaciones, de cada cosa que coma, para que, para que se nutra bien, decían los abuelos, y eso se logra, con una masticación compleja, es decir, con dientes, que cumplen distintas funciones, para que los dientes, cumplan distintas funciones, se hace, casi, casi, obligatorio, que haya un reemplazo, de dientes, por el hecho, que tengamos dientes de leche, que la mayoría de maestros, no tenga dientes de leche, es decir, que nacen con unos dientes, para alimentarse de leche, y los otros dientes, para que cuando sean adultos, tengan esta masticación compleja, con una alta tasa metabólica, y luego, en la revolución de temperatura, pero la revolución de temperatura, también depende de qué, de tener pelo, y también depende de las duras de sudor, ahora, la lactancia, es una de las bases claves allí, ayuda a la alta tasa metabólica, en las crías, porque las crías, no están alimentándose, independientemente, y a cómo logramos la masticación, cómo logramos estar lactándose, de dónde viene, desde el desarrollo de glándulas mamarias, entonces, tenemos animales, en dos termos, decimos, bueno, significa que de adultos, tenían un truco, de infusión compleja, y de juvenil, les tenían de infusión de leche, y por qué, decían de leche, ah, porque la, algunos de los padres, les daban de lactar, les daban de lactar, porque las hembras, tenían glándulas mamarias, y porque las hembras, no tenían cuidado parental, por el tubo parental, como se apareció, aparece como consecuencia, de un sistema nervioso central, complejo, y para que uno tenga, un sistema nervioso central, complejo, pues aquí es necesario, estar en un buen equilibrio, qué cosa logramos, con un sistema nervioso central, complejo, una mejor, recepción, de los sistemas sensoriales, por ejemplo, el cambio de un sistema, del oído, de los ojos, y el olfato, a través de los turbinales, los turbinales, son una modificación, de los huesos, de los huesos, de la región del rostro, de los, de los malares, de los, no sé si no, de los maxilares, ¿no es cierto?, y que se forman unos pliegues, y esos pliegues, son muy vascularizados, son pliegues, de los huesos, ¿no es cierto?, de la maxila, que se cierra, que junto con los nasales, se cierra, para formar, pues, el conducto nasal, y allí, el tejido blando, ¿no es cierto?, también se pega aquí, esos pliegues, y los que van a ir revestidos, de muchos vasos sanguíneos, ¿para qué?, para ayudar a calentar, la temperatura del aire, para que el aire frío, no nos dañe, las cosas sanguíneos, todos conocemos, desde la estación, que vamos a un lugar muy frío, queremos respirar profundo, y si vemos como que se nos congela, la vía respiratoria, pues, si podemos calentar el aire, con los turbinares, podemos respirar más eficientemente, y no tener problemas, ahora, el sistema nervioso central, ya habíamos hablado de esto, un poco, ¿no es cierto?, también ayuda a mejorar la locomoción, porque si puedo cambiar, la forma en la que me muevo, como percibo las presas, pues, es grasa que tengo un sistema nervioso central, que me permite que cuando hago un quiebre, un cambio de dirección, no me caiga, es una locomoción mejorada, y la locomoción mejorada, también requiere que, tengamos un cierto control espacial, de con quienes nos relacionamos, en términos de, individuos de nuestra misma especie, predadores, presas, para mejorar la locomoción, también necesitamos, una alta tasa metabólica, porque necesitamos un moderno, utilizando un sistema muscular complejo, esa mejor locomoción, nos ayuda a mejorar la tasa de captura de alimentos, y la mejor captura de alimentos, y la mejor interventualización, y el amostasis también nos ayuda, glándulas endocrinas, regulación química, que eso se logra con un excelente sistema excretor, ¿cierto? Y un sistema excretor, para que funcione bien, tener una buena presión, sanguínea, y una buena circulación, una buena presión sanguínea, se logra con una circulación, sanguínea independiente, hasta la hora de circulación, la hora de circulación, ayuda a que, el oxígeno se llegue más eficientemente, a los órganos, por lo tanto, eso funciona bien, pero para que funcione bien, la toma de signo, para esta doble circulación, necesitamos, tanto diatragma, que es lo que se demócratura, que es la calidad torácica y la abdominal, como un paladar secundario, que es lo que nos ayuda a separar, el aire que entra por la nariz, y a los pulmones, al aire que entra por la boca, cuando nos alimentamos, cuando hablamos por cualquier otra actividad, entonces, miren la complejidad de las relaciones, y por otro libro, que es lo que ayuda a los, a los paleontólogos, y a los que estudian, a los evolucionistas, y a los que llevan la evolución de los mamíferos, a entender, cómo es que, no podemos tener una condición, sin pensar en que también tiene otra, al igual que con los, con los pelicos saurias, por mucho tiempo se creyó, que los mamíferos de repente, no eran monofiléticos, pues que utilizar el nombre, mamíferos, mamalia, mamaliaforma, era, era errado, porque no eran monofiléticos, sin embargo, ahora sabemos que si, ya con un narco, con un narco, sabemos que los mamíferos, incluso los mamaliaformes, son monofiléticos, y son monofiléticos, ¿por qué? porque incluyen el ancestro más reciente, de este sinoconodón, que es el, digamos, mamífero más antiguo, al que podemos llamar mamífero, incluye a los monotremos, incluye a los periactuales, incluye y que serían los placentarios, más y más propiales, y a todos los indígenas, si son monofiléticos, pero sin embargo, algunos autores antiguos, en los 70, pensaban que, nuevamente, el grupo era un grado, y no un clavo, como lo que vemos en los películas, ¿por qué? porque decían, que claro, si es que uno toma muy, cuando uno toma estos grupos, uno está teniendo acá, algunos sinocentes, y otros sinocentes, y eran morir sin otras cosas, que no eran mamíferas, entonces, ¿qué cosa es lo que hicieron, lo que se dieron cuenta de los individuos? claro, ¿por qué? porque en esos sinocentes, todavía no se había resuelto el todo, cuando uno lo toma, en un contexto temporal, distinto, era, dejar algunas ramas, por fuera, entonces, no, no, no puede ser así, y cuando se empezó a tomar, o algunos grupos, nada sabes, en la diversificación, de los sinastros, se encontró, claramente, que había un punto, en el cual sí, ya estamos hablando, de todos los desinentes, todos los desinentes, todos los desinentes, y entonces allí, si uno toma, el grupo en ese punto, tiene, al acceso, y a todos los desinentes, y esto, fue ser una parte, de los problemas, que se da, porque la representatividad, de los posibles, era relativamente baja, lo que se tenía, dientes, algunos restos del cráneo, pero no todos, ni qué decir, del esqueleto posterior, las columnas, o una extremidad, muy poco, yo centralmente, estoy cambiando, pero entonces, no era tanto un problema, de que entendiésemos mal, o caracterizamos mal, la diversificación, sino que, teníamos tan poquitas piezas, para ese rompecabezas, que nos quedaban, por fuera, muchos grupos, y aquí estamos hablando, de grupos que, tienen muchas características, ya parecidas, a la de los mamíferos, pues hay, de osos, crudón, megasos, crudón, con la reconstrucción, allá abajo, y eso, por ejemplo, todavía no eran mamíferos, porque todavía, tenían características, más parecidas, a los sinodontas avanzados, que a los mamíferos, como tal, sin un conodont, sin embargo, si ya tienen las características, de un, de un, de los mamíferos, ya en general, y cuál es la principal, que los huececillos, del óvido medio, ya están efectivamente, en el adulto, funcionando para la audición, y no han pegado, a la madera, en estos, ya sea, o que el cráneo, no está complejo, y no se ve, o, que los huececillos, todavía están pegados, a la mandíbula, en el maloido medio, ese es el punto de quiebre, no, tiene o no tiene, los huesos, los bucecillos posteriores, donde dan la bucecillos, en la mandíbula, o en el maloido medio, en el adulto, en el maloido medio, es un manífero, están en la mandíbula, es un sinodonte avanzado, ya, y así queda, por ejemplo, este fósil, el género de Adrocodium, creo que tiene unos, casi 200 millones de años, de escuridio temprano, es hermano, se está relacionado, los cricomodontes, y también los maestros actuales, los huesos postdentarios, ya se separan, de los, de la mandíbula, y una caja craneal ancha, expande la licenol, y los parietales, y pues la caja ya craneana, ya sé como la misma, en el actual, o sea, globosa, los músculos de los medios, están conectados al base del cráneo, y están lejos, del ángulo mandibular, entonces, ya se puede decir, que este es un, mamífero, o sea, ya es un mamaliaformo, porque está pues un poquito, más atrás en tiempo, los, los mamíferos como tal, pues nuestro punto de corte, la vamos a poner con esos, que ya coincidieron, básicamente, con los ancestros, de los monotrenos, entonces, el punto de corte, se utiliza, se utiliza tanto, con el avance, de los distintos, de otras características, como también, con el desarrollo, de estas características, en particular, de la, de la, de la ojecidad, de lobió, medio, entonces, eso, que esos músculos, se han separado, del ángulo mandibular, y que haya, si, ya siendo parte, conformante, lo, el oído medio, es, lo que define a dos, mamalíasformes, donde están los, mamíferos, de los que no son, de los que todavía son, sino, antes, avanzados, y, pues, yendo al detalle, otra vez, no es cierto, cuando uno ve los, en los, en los, en los más antiguos, después, porque es un mamalíasformes, es un ancestro, directo, de los mamíferos, miren, que los gocecíos, están allí, pero, incluso, este, en el adulto, no se termina, de, separar, sigue pegado, sigue pegado, a la mandíbula, esto, esto acá, estas figuras de acá, es esto, pero visto, en lateral, o sea, esto es como que, con una puerta, ¿no es cierto?, imagínate, la puerta cerrada, y si la abren, esto se mueve, así gira, entonces, lo vemos solamente, de perfil, entonces, aquí estamos viendo, que los gocecíos, no se terminan, de separar, en este otro, que también es un, mamalia, perdón, anterior a las mamalia, como, también aquí, se separa, ligeramente, se separa un poquito, pero, está todavía más pegado, a la mandíbula, y no, o sea, se empieza a deparar, de la mandíbula, pero no se pega, al oído medio, sin embargo, miren aquí, este C, que es un ornitorrinco, un, un, prototereo, un mamotrema, que miren, los gocecíos, están exactamente, idénticos de aquí, ya separándose, pero, la diferencia, cuál es, en el ornitorrinco, en este, ya un mamito como tal, esto eventualmente, en el adulto, se pega, al oído medio, este no se pega, no se llega a perder, al oído medio, entonces, por eso le decía, que delimita y defina, al mismo tiempo, se separa, hoy si ya se separó, pues, de distintos, pero, como no se pega, al oído medio, no llega a ser un oído, ese es el punto principal, y aquí tenemos otro, en el cual, los gocecíos, también ya están, se pega en el oído medio, pero que mantiene, una característica, atentiva, y cuando se empiezan, a juntar los huecos, los huecos, de la mandíbula, básicamente, se presenta, este cartílago de Mechel, y este cartílago de Mechel, tiene la función, también clave allí, cuando recién, se están separando, se están reduciendo, estos huecos, siglos, este cartílago de Mechel, un poco, se va a conectar, con esa función, auditiva, primitiva, porque, como es un cartílago, no es una estructura sólida, ayudaba, pues, es lo que se cree, que ayudaba, a la transmisión, de la vibración, de las ondas, de sonido, entonces, tenía un poco, esa función de allí, de, la, el sonido vibraba, en cierto, se pegaba aquí, o sea, golpeaba con el hueso, y la parte más flexible, tenía esa transmisión, del sonido, y esto es lo que más bien, no lo experimenta, oí, es una de las cosas, de las que hablaba, en estos artículos, y decía, a veces, el contado, de su experiencia personal, es una cosa que hacía muy bien, en su ensayo, el contado, como alguna vez, al invitar, a participar, en una ópera, pues, participar, no asistir, y escucharlo, sino participar, y decía, pues, que estando en ese piso, madera, pues, con la orquesta, y todo tocando, y sentía como las, la vibración, le pasaba por los pies, le iban por todo el cuerpo, y lo sentía especialmente, verá, en la mandíbula, decía, es maravilloso, que, mantengamos, esa, funcionalidad, de que, nuestros huesos, pueden transmitir, el sonido, pueden transmitir, las vibraciones, porque, no es, finalmente, el tipo de vibración, no es, esas ondas, del sonido, vienen a través, de todo el cuerpo, y la sentimos, en la mandíbula, si no tuviésemos, el oído desarrollado, como en estos, básicamente, tendrían que interpretar, según como nos vibran, la mandíbula, por eso le decía, que la función, estaba allí, pero, pues, de una manera, un poquito, como un trocito, pero que, eventualmente, cuando ya, pasa, luego, ese ser medio, medio, no es una función extraña, para ello, es una condición ancestral, como que se recupera, la función, y se especializa, pasando a la oído, finalmente, para ubicarnos, cierto, en la escala temporal, de los cambios, no es cierto, ya, ya la parte más reciente, de 100 millones de años, ya, y ya están, los grupos, por aquí, empiezan a aparecer, ya los transitos, los monotremas, miren, están por acá, estos son australosfenia, los que vamos a hablar, en un momento, muy, muy antiguos, los ancestros, de los monotremas, y es la razón, por la cual, los monotremas, muestran tantas características, particulares, no diversifican mucho, es decir, no, no logra, cambiar mucho la forma, diversifican, un poquito, hay muy poco, de la diferencia, que mantienen muchas, mientras que, los otros, los terias, si logran cambiar mucho, hay muchos ensayos, hay mucha diversificación, y, eventualmente, aparecen de, más que al, hasta placentarios, y en placentarios, toda una variación, grandísima, les decía, que uno de los cambios, ¿no cierto?, los famosos, tres cambios grandes, ya vimos lo de la locomoción, ya, desde el capítulo cerrado, el otro es el de la masticación, como una masticación eficiente, promueve un metabolismo más efectivo, más efectivo, es decir, este, esta masticación eficiente, se logra gracias a, un patrón, en la, en la, en la superficie, los molares, especialmente, de los molares, que se denomina patrón tribosfénico, también, el patrón tribosfénico, pues, el tri, nos está hablando de, nosotros, los tribosfénicos, y que hay tres cúspides, y esas tres cúspides, que son como tres pequeños conitos, van a aparecer, y van a, permitir, que, los molares, superiores, se cierren con los interiores, o sea, que cuando uno mastique, eso logre pegarse, de manera, tan detallada, tan pescilla, que permite, quebrar, moler, cortar, es decir, maximizar, la fragmentación de la libra. Esto aparece en el Jurásico, que pasó en el Jurásico, en el Jurásico, en los últimos, 195 a 150 millones de años, más o menos, pero parece muy, muy antiguo el bien. Y estos cúspides, son principalmente, también consideran esto de Madagascar, y otras, o sea, continentes del sur. Entonces, tenemos, allí está Jófis, el trigónio, el paracónio, el metacónio, que son las cúspides básicas, los molares, que por suposición, como si fuera un pequeño, el trem bonito, pues salió aquí, puede servir, tanto para masticar, cortar, o quebrar, y no solamente, quebrar así, sino, hasta moler, casi. Pero es curioso, porque ese patrón, aparece, para ese grupo, así 195 millones de años, o un poco, 210 millones de años, ¿cierto? es un tipo, pero luego vuelve a aparecer, en otros animales, en los, en los de los continentes del norte, un poco, este patrón, que aparece allí, en, en los continentes del sur, se le va a llamar, australocenio, o sea, es el patrón, triunfénico, pero en los continentes del sur, o sea, australocenio, mientras que cuando aparece, este mismo patrón, bueno, en el mismo patrón, pero patrón, es muy similar, un otro patrón, triunfénico, en los continentes del norte, se, se conoce como, que definan los, los bólogos, fénicos, pues si, los nombres, estos grupos, son súper complejos, pero básicamente, lo que nos está diciendo, es que, el mismo tipo de molada, que permite, una masticación, muy efectiva, en el alimento, aparece dos veces, aparece en un contexto, muy primitivo, en los continentes del sur, definiendo a los australocenios, y luego, varios millones de años después, aparece en los grupos del norte, así aparece, en los australocenios, en la forma del sur, ¿no es cierto?, miren, yo quiero que vean esto, ¿no es cierto?, tenemos, una cúspia aquí, sola, y luego, dos cúspias más aquí adelante, una cúspia posterior, y dos más grandes anteriores, una cúspia posterior, dos más grandes anteriores, una cúspia más grandes anteriores, y que, al cerrarse, miren, como se verán los triangulitos, como se verán triangulitos, 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 un triángulo, eso ayuda a que, estas ciertas cúspias, con ciertas cúspias, las de arriba, con las de abajo, y ese patrón, aquí está la sobrepasión, ese patrón permite, que no pueda tanto, moler, como cortar, como quebrar, eso es lo que les decía, eso es eficiencia, en la masticación, aparece por primera vez, en los astralocenios, y luego aparece, otra vez, después de varios millones de años, en los boloscenios, en los del norte, ese es un caso, de convergencia evolutiva, en la cual, es una estructura, aparece en dos grupos, sin ninguna relación directa, o separados, por periodos de tiempo, muy amplio, y eso es lo que pasa, aquí, y miren que tenemos, exactamente lo mismo, ¿cierto? otra vez, una cúspia pequeña, con dos cúspias anteriores, más grandes, una cúspia anterior pequeña, dos anteriores más grandes, pequeñas y grandes, comparen eso, con eso, si, yo sé que no son idénticas, pero tienen la misma función, no tienen que ser idéntica, para que sea una conversación, tienen que funcionar, de manera muy similar, y eso es lo que está pasando aquí, entonces, también, es otra de estas cosas, muy llamativas, porque muestra, que es una, las convergencias, usualmente, se van a dar, cuando el resultado, de esa innovación, una evolutiva, es, pues significa, un avance grandísimo, es algo tan grande, que usted no se puede escapar de eso, para que lo vean, en un contexto similar, pensen en los celulares, ¿no es cierto? se ha logrado, un avance tan grande, que ya nadie, compraría pues, un celular de los antiguos, con teclas, nadie, aquí en las teclas, si puedo tener teclas, que aparecen, y desaparecen, en la pantalla del celular, en lugar, de tenerlas fijas, ahí ocupando un espacio, que a veces, me estorba, pues ya incluso, los nuevos, los sistemas, por ejemplo, los tiene Android, los tiene iOS, de los iPhones, y teóricamente, los sistemas chinos, van a tener, su propio sistema operativo, también, Windows, en algún momento, tuvo su propio sistema operativo, y todos funcionan, como si en la misma línea, ¿por qué? porque ya no pueden volver atrás, esa pantalla táctil, pues es una base tan grande, que nadie quiere volver al otro, aunque cuando alguien mira, no, pero es que miren estos botoncitos, este teclado, es muy efectivo, no, es claro, y no es la misma empresa, produciendo Android, iOS, Windows, o el sistema chinos, no, son distintas, pero todos se bajan en lo mismo, entonces, es una forma de convergencia, pero pues es un poquito, una forma de convergencia, porque son distintos, empresas, yendo en la misma dirección, aquí es lo mismo, distintos grupos, en distintos tiempos, yendo en la misma dirección, ¿por qué? ¿por qué significa un avance real, para la diversificación de esto? Bueno, ya yendo y avanzando otra vez, esta etapa inintemporal, ¿cierto? ya sabían, ¿no es cierto?, que estos mamaliaformes se hubieran originado hace poco más de 200 millones de años, y aquí ya estamos hablando de formas más, como mamíferos, ¿no? no son mamíferos como tal, pues ya son más parecidos, se le llama eusinodontes, que significan, sinodontes avanzados, estas son formas pequeñas, como digo, 20-40 gramos, cerebros grandes, buen desarrollo del oído, y el olfato, ágiles, nocturnos, primariamente, y efectivos de los ocarnibos, pero miren acá, lo novedoso, tienen doble articulación mandibular, por una doble articulación mandibular, contrario a una primera idea, no es que sea doblemente eficiente, al contrario, una cosa que debe ser simple, como una articulación, pues si tiene una doble articulación, ya hay una ineficiencia, esa doble articulación mandibular, tenemos, que están el cuadrado y el articular, recorren estos nombres, cuadrado y articular, en los huesos antiguos, o sea, tienen la articulación antigua, pero también tienen, la articulación moderna, el dentario, el único hueso de la manibula, como un escamoso, ya hay contacto arriba, con el cráneo, entonces tiene doble articulación mandibular, está en medio camino, está a punto de decidirse, por solamente un tipo de articulación mandibular, pero todavía no lo ha hecho, tiene reemplazos difiudantes, o sea, tiene dientes de leche, significa que, hay un cuidado de la cría, hay un cuidado parental, hay alimentación con leche, hay euclusión procedida entre molares, o sea, ya sea austradofene, o golefene, obviamente, para tener esa característica, debían de tener pelo, tenían que secretar leche, en cuanto a cómo, a que hicieran ovíparos, ovíparos, parece que todavía nacían en huevo, o de repente, se han estado muy inmaduros, como los marxifiantes, no se tiene muy clara esa parte, no se han encontrado ni nidos, y las crías tampoco dicen mucho, obviamente los restos, pero sí, hay casi seguridad, que no importa si se han nacido en un huevo, o de un estado muy inmaduro, la leche materna había compensado eso, para que las crías lograran independizarse, y desarrollarse más rápido, este tipo de reproducción, la masa ancestral de un huevo, pues es suficiente a los monotremas, y el estado muy inmaduro, es la característica de los marxifiantes, este es uno de los primitivos, no es cierto de dos, eucinodonte, es un grupo avanzado, pero que todavía no llega a ser manifestó, un organicodonte, ah no perdón, como una recondición, parece un poco una, entre una musara y un animalito, de más de 1 a 20 centímetros, con garras, con pelo diferencial, incluso hay un artículo, extremadamente interesante, que habla de uno de estos primeros, fósiles, uno de los fósiles muy antiguos, escrito en China, en la época del 2000, y gracias a su preservación, en un sustrato que era realmente, más suelto, era como un barro, era una fruta, que le podía haber sido una orilla, de una laguna, un cuerpo de agua, se pudo preservar huellas, de que tenían dos tipos, ser, no te estamos escuchando, creo que algo ha pasado, con su, la parte baja a ser te has perdido los últimos 30 segundos gracias por avisar pues acá yo lo tengo que yo sigo presentando es lo que sé que se me cortó el audio si aparecía el eso no te escuchamos bien pero los 20 segundos ha habido un delay hablando de que estos de que había un artículo de un fósil encontrado en china que sume que su modo de preservación en un sustrato blando aparentemente fangoso una orilla de un cuerpo de agua había permitido distinguir que tenía pelaje diferencial es decir como mucho más de los actuales un pelo largo muy sólido un rígido externo el aspecto del animal un pelo por debajo más corto más suave incluso se marcaba que tenía como unos como unos como unas cubiertas de cutícula en las patas y tenía garras es decir que todo eso lo que tenían las características las multiplicaciones del tegumento las tenía ese animal y todo eso quedó impreso entonces eso permitió definir en qué momento en la evolución de los mamíferos empezaron a aparecer estas especializaciones de la piel es muy interesante como ciertas estructuras o ciertos modos de preservación de los corpines han ayudado a entender mejor esta historia de los de los mayores incluso en este que le dieron un tipo de referencia pues hasta los bigotes que son unos pelos múltiples se notaban los maravillosos de lo que nos permiten tener una información por detallada hay una cosa interesante y es que durante el jurásico empiezan a aparecer formas cada vez más y más variadas lo que decían de la forma tipo musaraña no es tan cierto en mucho más variabilidad de la que creía que ya estamos hablando bien 370 ya están los bolsillos en el odio medio ya son mamá de fotos ya son maníferos y la mandíbula está compuesta únicamente por un vuelco diferente y la articulación de su mente solamente está intentando y dejamos porque porque el ángulo y el cuadro ya forman parte del sistema auditivo y aquí entonces se empiezan a aparecer que varias formas con distintas maneras en la cual se presentan en juego y si en algunos están un poquito grandes de modos y nosotros están desde juveniles ya están en el medio y en otros aparecen apenas en los adultos pero ya están reducidos pero aquí hay varios no sabemos que son exactamente porque son tan variados no se presenta nada que conozcamos y por lo tanto es difícil para los palentólogos saber exactamente dónde dónde se ubican términos de bolsillo aquí están los multitud o el color del grupo vamos entre los palentólogos porque los multitud o circulados es aparentemente un orden de mamíferos que incluyen formas con características muy definidas pero que no se sabe a quién se parecería más pero además es popular en los palentólogos porque en el grupo maestros más duradero porque desde que se originaron en términos aproximadamente se extinguieron en el caritásico entonces estamos hablando de más o menos casi cien millones de años ningún grupo maestros actuales que están aquí pues los grupos más antiguos que tenemos dentro maestros sexuales son los monotremas y los maestros los monotremas y los monotremas estamos hablando de casi ciento ochenta millones de años y después de esto los monotremas y los monotremas estamos hablando de casi ciento ochenta millones de años los monotremas y los monotremas y los monotremas y los monotremas y muchos grupos populares de todos los multitud oculados se cree que eran como equivalentes ecológicos de los roedores porque tenían los incisivos anteriores muy proyectados muy diferenciados y tenían los molares con procesos muy muy particulares nuestras múltiples útiles que les ayudaba a moderar la mente que alguna recompensa es mirar esto como que fuera una ardilla o como si fuera un poco un ronzo concierto unos grandes roedores terrestres incluso hay un grupo asociados multitud oculatas un bonaterio que es en su américa de esta terapia y el otro grupo muy interesante en todos estos que sí serían más parecidos a las muzarañas este es uno de los que les decía que le decidieron de los pelos de cubierta con otros pelos y las las canicas modificando en las patas de las garras de los vivos es justamente el que se reconstruyó el chin y se llama tricono donde porque miren la forma de los molares tres copias bien marcadas y en definir ningún maestro actual tiene algo así pues algunos carnidos tienen un nuevo bien pero ninguno tiene tres paredes de dientes tres o más para el diente con la forma y el animal pequeñito como en la carne pero con forma como un salario pero también aparecen cosas muy muy raras como este castor o cauda con forma en esta belleza también se apreció en un becho de río la primera mente se quedó el día y se trata en el cual estaba preservado pero si todo una buena la consecuencia la extremidad posterior parte de completa parte de la costilla parte de la columna una buena parte del cráneo y la indignación y miren que nietos la buena suerte encuentran la mandíbula y en cuenta que en la mandíbula los hueces y yo todavía están pegados a la mandíbula en un adulto no hay un mamá de acorde era anterior a los mamá de acorde porque porque en el adulto los hueces y yo todavía no se separan ya no tienen función articular pero tampoco tiene un funcionario y o sea están en el limbo este otro medio maya por ejemplo que con ciento de 25 millones de años es el euteria el placentario más antiguo y miren el tipo de dientes no pasó un tribo cénico pero como el del norte es un poder este es el de los pequeñitos en mi hermano como como menos 20 centímetros y el árbol después de estos avances en ese mejor entendimiento de la evolución de no de los sinodontia el grupo clave son los sinodontia y ha sido favorecido gracias a que en los últimos 30 años aproximadamente 30 35 años ha habido una el desarrollo de la paleontología es muy grande gracias a que hay una mayor colaboración entre los flores chinos y de mongolía con los de flores de europa eso ha permitido que pasaremos de conocer apenas 116 géneros antes de 1980 a más de casi 310 géneros en el 2007 en la cual ya tenemos mucho más pero miren el incremento que es tan grande que se ha dado y eso permite que los fósiles además se pueden recuperar mejor hay mejor tener para recuperar los fósiles mejores técnicos para estudiarlo para caracterizar para establecer los impuestos de lo permitido en el caso de los maestros del mesozoico que es donde ocurre esta gran diversificación y las evidencias se van acumulando acá hay más 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 y por lo tanto la posibilidad de reconstruir relaciones se ha hecho de manera más eficiente y esta tabla esta figura recibió un poco todos esos avances grandes que han permitido entender que la diversificación escológica fue mucho mayor a la que creía no siento mostrando diversos y como no siento formarse el comparto con hábitos ecológicos distintivos por ejemplo animales terrestres generalistas institutos en los dos niños porque en la actualidad tenían la planta como por una salgüeya que hay tanto de distrita cisco temprano como en el jurásico formación escuática representadas actualmente por un anuncio por un castor tenemos que provocar también el jurásico incluso carroneros terrestres como los mapaches los tenemos en este tránsito temprano también jurásico excavadores con insectos terrestres como los cerdos hormigueros o los armadillos también trepadores arbóreos como las mozarañas árboles también los tenemos como Eomayos que son adores de un momento sinodécticos incluso pues es una cosa más sorprendente planeadores como las jardías voladoras o los canajeros voladores de australia también incluso en el jurásico voláticos terrestres si no hubiera esperado eso pero también y la comparación de los doctores incluso a nivel de dientes parece que el hábito que tenían se corresponde con la tierra que tenía el tipo de corazón de bien también se corresponde claramente con la tierra no es algo que se ha dado simplemente en la diversificación reciente la mayor sino que se vio mucho más alto pues la diversificación durante el caritario durante el clínico pues ya los últimos 140 millones de años incluyen muchos otros grupos en cierto la última parte de los multisorculados los mágicos más antiguos los primeros placentarios incluso la tradición de los conciertos y en el cristal de la diversificación como ante los grupos de igualdad pero miren la la importancia en un cierto de estos tres elementos nuevamente pero mucho esto cuando es clave el cambio en la locomoción para que los animales sean más deficientes segundo que cambien la masticación con esos molares que pueden cerrar y que permiten aprovechar el máximo elemento y tercero eso que se cambia la masticación trayendo como consecuencia final ese desplazamiento de los puestos que originalmente funcionan en la articulación ahora bien yo sé que muchos pueden estar representando eso suele pasar en la clase de entonces la aparición del pelo tiene que haber sido clave allí porque todavía no tenemos esta parte de la historia clara porque lamentablemente en los palentólogos también que esto dicen así espero es muy difícil de preservar muy raro como como han visto y yo creo que como tres ejemplos en los cuales salían restos de mamíferos antiguos de los maestros de 12 sinodontes mostrándoles el desarrollo estructura tipo pelo había muy poquito porque si el sustrato no lo permite no se reserva entonces no podemos saber como es el fósil que encontraron en chino en el 2007-2009 un poquito que empezaron a recuperar ese sector un poquito pero más o menos como para interpretar pero igual hay imágenes grandes de tiempo decenas de millones sin saber si había pelo o no había pelo como le decía gracias a esa gráfica relaciones funcionales uno puede asumir que cuando ya había esta característica como hacía parece el pelo apareció un único tipo de pelo varios tipos de pelo porque obviamente el momento que los palentólogos empiezan a concluir a recuperar esa parte de la historia y va a hacer otro cambio en nuestra comprensión de la bolsa de los amigos en este momento no lo tenemos entonces cualquier cosa que digamos para hacer un típulo pues menos que uno que no es palentólogo tampoco puede discutir mucho respeto pero entonces esos tres cambios grandes no siento ayudar en la diversificación de los grupos y la diversificación básicamente permite que la selección natural en cierto determinó cuáles de esas estrategias de estas estructuras de esta forma sean más exitosas que otras y eventualmente diversifiquen más y en la forma máxima se sienten en la relación con la ley proyectos manieros que han aparecido entre tánico ya son básicamente los ancestros directos y más clara decididos placentarios en la feria con tal de asburgo muy distinto de los trenos que nos atienen pero que es a la larga recibe siendo más eficiente porque origina todos los tipos posible de entusión pero es porque porque es muy difícil estos más especiales ya fue platicar y aparecen como tal como grupos diferenciados luego entre el cretácico y el paleogénico el terciario no en los últimos 65 millones de años donde se apuesta diversificación y la aparición básicamente de todos los órdenes actuales porque porque ya terminan de desaparecer los dinosaurios con todos los variantes y muchos muchos nichos disponibles que sólo ocupar la familia los recuerden que los otros ya tenían todas las capacidades para colonizar simplemente generan hoy a todos competitivamente los que no se olvidan más tiempo cuando sean los mismos a los obviamente ya se tomando la plata pero es un mundo un poco y concierto con un vistor la aparición de los pelicosaurios y luego la aparición de los terapios más primitivos gran y que no que ha avanzado respecto de cooperar el público también eventualmente de guía aparecen los sinodontes muchos linares y ya que hace 200 millones de años ya es la primera evidencia de los maestros como tal hace 170 590 un poco más quizás los primeros monotremas aparecen muy muy temprano y miren que apenas 150 millones de años aparecen los aspectos de más especiales de prácticas pues uno puede ver de distintas distintas para mostrar cómo es que diversifican los planetarios y el tráfico terciario 65 millones de años aproximadamente todos los órdenes aparecen aquí ya un poquito más antiguo pero como tal si no aparecen después de los 65 que los jóvenes también pero si vengan que llegan varios grupos son más individuos pero que se empiezan a diferenciar como tardes aquí ya se convirtió en lo que conocemos últimos 5 años pues estaba esta filogenia de 7 nuestro también los grupos de aquí tenemos cierto miren acá en este en este nuevo marco con número uno son los mamá de forma se empiezan con quiénes sino cuando los morganos todos los mandos al dano de aquí para atrás a pesar que estos pueden parecerse muchísimo no son mamá de ford y pues miren en varios grupos están por aquí los ancestros los monotremas ya los mamíos como tal después los mamás a los mamíos como tal quienes van desde donde desde los monotremas sus parientes posidos de rodón todos estos grupos todos raros hablando los saldos de diálogo este rituberculata los tricomodonte y luego ya aparecen por sí aquí en este punto los bellas como tarjeto no es como de todos los placentarios para y los marsupiales y aquí salen placentarios pero desde aquí que ya son ya los mamíferos como tal salen por un lado los monocremas y varios grupos con afinidades raras estos grupos por ejemplo mucho los que están por acá entonces pinceles aquí doles de violentes y ceras por mucho tiempo se quedan para entrar por las características que tenían pero ya no se han dado cuenta que son enteras magníficos muy primitivos cuyas características y ya terminando por el barrio los grupos que varios de los estudios que se han hecho para mostrar la razón de los grupos los problemas los marsupiales como uno que más básico más bajar y luego los planetarios ultra diversificados donde muestra el concierto como es que es la mente de extensión masiva entre el plato palo que no es cierto adoración de la diversificación de los maníferos de los maníferos esta es una combinación de datos y los genómicos como para ubicar adecuadamente a los fósiles y los genómicos de genomas no solamente de frecuencias de un gen sino de varios varios genios que utilizan entre 10 y 15 genes nucleares y mitocondriales o toda la mitocondria incluso es que permite no solamente recuperar relaciones sino también a través de un método que es una calibración temporal establecer márgenes de tiempo en los cuales nunca hace cuantos millones de años aproximadamente salida en los altos grupos aquí tenemos por ejemplo miren que la intervención de los mamíferos utilizándolos incluyendo los 1 3 191.1 5 62 millones de años eso no es hecho con con fósiles y ese hecho esto es hecho utilizando esa calibración por supuesto la calibración requiere tener un fósil y ubicando solamente 2 3 porque con una edad adecuada como como puntos de referencia y entonces si este fósil tiene el 120 millones de años y este no debería tener entre el 190 y el 120 millones de años si ese no está bien calibrado significa que la diferenciación de escandencia por ejemplo respecto a los climáticos de acción 2 más o menos 61 a 60 y 60 millones de años y presentación entre el lago muerte y la intención entre musarañas con los con los otros laboratorios y la intención de los de los estados respecto a los artigos que nos conocemos en contra de unos 52 millones de años y así por el estados y en ese mismo trabajo también discuten en cierto otras otras tendencias otras otros efectos dependen en esa en esas historias particulares que nos traen más detalles y uno de los detalles muy muy particulares es que existe una en este momento es una imposibilidad metodológica en el club obteniendo toda la secuencia no es posible terminar de resolver una de las preguntas clave allí bien y los cuatro grupos de los que viviendo placentarios y quien se separaron primero los cenarcos por los apoteos otro dice que no es ninguno de los dos son dos y una cifra se separaron los cenarcos de los apoteos pero no hay manera de definir por qué porque esto ocurre en un tiempo tan corto de esta reparación que es imposible que tiene exactamente cuál fue el que se separó primero y cuál es todo no, si puede ver con los tiempos otra vez pero como ven acá todos los grupos básicamente no tuvimos 65 millones de años es claramente ese es un evento tan grande y claramente marcó la diversificación de los de los planetarios y este es un trabajo de los más completos que hubo este parte del proyecto que yo plan donde participaron varios colegas suamericanos estaba por vela con marcelo weifler y pues nuestras conocidas las hicimos la gracia tanero se trabaja mucho con murciélagos al norberto y a mí en Argentina por lo que dicen en el cual cada uno de los especialistas se encarga de hacer una revisión de las características morfológicas de distintos grupos para recuperar la filogenia más completo utilizando morfología de manera que esos caracteres sí se pueden utilizar también con posibles es una colaboración entre mastófólogos actuales con paleontoros trabajando obviamente con con una una filogenia muy completa ya está pero genial luego la cuadra otra vez con los con la calibración molecular de autores predios para reconstruir todo esto donde muestran incluso como habría sido los cambios en la infusión y cosas en la tradición local y más trascendental en cada mundo de los grupos entonces con los artículos que marcaron antes y después en el año 2013 se marca claramente como un punto requiere el conocimiento de la evolución de los amigas pues no es hasta aquí nomás la clase yo les agradezco muchísimo por la por la atención espero que hagan las cosas claras y voy a dejarlo en esta imagen por allí para que conversemos otro rato más por hacer preguntas aunque si ya nos pasamos bastante rato muchas mil gracias Sergio por tu presentación súper completa muy interesante para poder tener panorama este de la de la evolución de los mamíferos de una manera clara y concisa